En unos momentos vendrá el licenciado Bosch y les hará una evaluación oral para corroborar que el examen estuvo bien hecho y sin ninguna trampa. Les pido que no se pongan nerviosos y que demuestren lo que ya demostraron por escrito. Silencio, por favor. Aquí están, licenciado. Son todos suyos. ¿Cuántos son? Siete por siete. Es en... no. Noventa y tres. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú? No, no, no. ¿Eres de prepa? Sí. Ven para acá. ¿Tú? Aquí. ¿Cuál es la altura máxima de México? ¿El lajusco? Bien. ¿Me permites? Gracias. Gracias. ¿Qué escritor mexicano recibió el premio Nobel de Literatura? ¿Tú? ¿Aquí en México? ¿Un premio de esos? ¡Ay, cómo cree! Vamos, muchachos. No se pongan nerviosos. Son preguntas que estaban en el examen. Todos la respondieron bien. No se les pudieron haber olvidado. Siga, por favor. Continúe preguntando. Una última oportunidad. Dime, ¿qué día se festeja el grito de la independencia mexicana? ¿El 14 de febrero? ¿Cuántas preguntas más necesita para corroborar que yo tengo razón? Está bien, licenciado. Tiene usted razón. Creo que ya no hay nada más que hablar. Ella sabe las consecuencias que va a tener esto, ¿verdad? Sí, licenciado. Con permiso. Cuando decidí comprar esta escuela, pensaba que todo iba a ser fácil. Y con el tiempo me di cuenta que nada iba a ser fácil. Que todo iba a ser muy complicado. Una oportunidad. Solo quería una oportunidad. Una oportunidad para mí. Era dársela a ustedes. Para que aprendan que en la vida también se puede ser bueno, amable y estudioso. No sé cómo fue la vida de cada uno de ustedes. Ya los conocí así. ¿Cómo son? Les quiero decir que nunca me sentí peor en toda mi vida. Pero yo no perdí tanto como ustedes. ¡Pérez! ¡Pérez! Isa, por el bien precisamente de esos alumnos que dice usted querer, abandone usted la idea de mantener esta escuela. Es mejor para todos que ya no luche por ella. Ahora, si usted me lo autoriza, yo podría hablar con los directores de otras escuelas para que les traspasemos a los muchachos. Quiero que llames a una junta con los padres de todos. Eso me parece que empeoraría las cosas. Ya vio usted la respuesta negativa que tuvieron cuando quisimos invitarlos a la quernés. No, no, no. En este momento llamar a los padres sería totalmente contraproducente. Está bien, por ahora no vamos a hacer nada con respecto a ellos. Pero quiero a la hora del recreo a los maestros. Avísale también a Nicolás. Pensaste que no era capaz de enfrentar esta situación, ¿verdad? Vamos a verlo. Tengo que poder. Tengo que poder. Tengo que poder. Y hacemos que en poco tiempo la imagen de nuestros alumnos se revierta completamente. Si la detendremos. Si nos tenemos fe, claro que la detendremos. Bueno, muy bien. Pero ¿qué es lo que piensa hacer en concreto? Por lo pronto voy a imponer un castigo ejemplar a los que provocaron lo que sucedió con los exámenes. Les voy a demostrar que en esta escuela ya no hay lugar para ese tipo de cosas. Quiero que investiguemos a fondo y encontremos lo antes posible al culpable. Yo considero que eso puede resultar imposible prácticamente. No, no es imposible. Es más fácil de lo que ustedes creen. Fue yo. Yo me robé ese examen y se lo vi a mis compañeros. No es cierto. No es cierto. Pero, Daniel, ¿cómo se... Me podrían dejar a solas con mi hijo, por favor. Está bien. Con permiso. La vieja está furiosa. Vas a ver qué va a buscar a un ser padre. Que va a estar bien difícil. En esta escuela no se sabe nada. ¿Cristian? Ya me voy. Qué manera de interrumpir, oye. Elisa ya sabe quién tomó el examen. ¿Quién fue Soplón? ¿A quién estás protegiendo, Daniel? Entonces no sé cómo se enteró. El culpable es Daniel. Veo que has hecho un excelente trabajo con ese muchacho, Cristian. Según veo, estaría dispuesto a dar la vida por ti. Y la pobre de Elisa, que todavía no lo puede creer. Imagínate, es un niño bueno haciendo estas cosas. ¿Qué le va a pasar? Bueno, eso yo no lo sé. Pero si ella pretende tener un poco de respeto en esta escuela, tendrá que castigarlo. Con todo el dolor de su corazón. Y te advierto una cosa. A ti no se te ocurra intervenir en esto. Quiero tu silencio. A veces me harta el silencio, maestra. Pues qué pena. Habiendo tantas cosas que te tienes que callar. Así como callo yo. ¿O acaso no he guardado el secreto de lo que ustedes hacen por las noches? ¿Ves cómo el silencio es lo que más nos conviene? Nos vemos después. No puedo creer que él haya hecho algo tan feo.